Lo voy a festejar trabajando, ahorita saliendo de aquí tengo una casa que hay que impermeabilizar, entonces ahorita saliendo de aquí me voy a trabajar. ¿El municipio no les festeja el día a los abuelos, a los que son maduritos? Pues yo creo que sí, pero como en realidad yo soy eventual, no tengo ese privilegio de recibir un festejo, no, nadie me visita. ¿Sus nietos no lo visitan? No, pues que están pequeños y para eso tienen que ir los padres, para que me visiten. ¿Pero sus hijos no le dicen ven para que vamos a hacerte una comidita por el día del abuelo y que convivas con tus nietos? No, los hijos, es que en realidad ellos se portaron muy mal porque andaban sobre la drogadicción y salimos con problemas, llegaron los pleitos hasta con la mujer y nos separamos. Sí, se sienten bonitos, pero pues como les digo, como es muy poca la comunicación, cuando nos miramos es cuando se siente la alegría. Yo les doy un mensaje de que un padre nada más es uno y el abuelo también nada más es uno, que piensen, que sienten cabeza, reaccionen un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!